Vamos con la última película dirigida por Ridley Scott, House of Gucci, La Casa Gucci, película protagonizada por Lady Gaga, tenemos a Adam Driver, tenemos a Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons, película de 2 horas 37 minutos, ambientada a finales de los 70, en los 80 y llegamos también a los 90. Película muy interesante para conocer a la familia Estos Gucci, que son muy conocidos, o su marca es muy conocida en el mundo de la moda. Ridley es un cineasta que a mí me encanta, por películas como Alien, Temai Lewis, Todo el Dinero del Mundo, la tenéis comentada en el canal, recientemente estrenó El Último Duelo, película maravillosa, en la que contó de nuevo, o ahí estaba, Adam Driver, también Ben Affleck, Matt Damon, me encantó, la tenéis comentada en el canal, y es un peliculón sensacional que yo, si todavía está en vuestras carteleras, tenéis que ir a verla. Película esta que nos va a meter en la familia de los Gucci, sobre todo en esta pareja, encabezada por el personaje de Lady Gaga, esta Patricia, una mujer pues que de la nada, de la nada va a ir creciendo y creciendo y creciendo, a raíz de que se enamora del personaje de Adam Driver, este Mauricio Gucci, un hombre pues muy diferente a ella, un hombre que también va a tener un arco de transformación, pero lo más interesante de la película, lo más interesante de la película, es conocer estos eventos, que ocurrió con los Gucci, que ocurrió con Mauricio, que ocurrió con Patricia, pero a mí lo que más me ha gustado del Fame es todo el rollo de los Gucci, o sea, el tío, el personaje interpretado por Al Pacino, su hijo, el personaje interpretado por Jack Leto, que está sensacional, yo diría que es una película de actuaciones, de actuaciones, no tanto lo que se nos cuenta que está bien, lo hemos visto en otras películas, pues me recuerda un poquito a Casino, con el personaje de Saron Stone, estas mujeres tan fuertes, tan que te llevan, que te arrastran a los infiernos, estas devoradoras, estas marpías, que viene esta interpretada, esta Patricia por Lady Gaga, puede que sea nominada para los Oscars, yo creo que está sensacional, también estuvo muy bien esta, la de Spencer, pero aquí está sensacional, o sea, Lady Gaga está muy, 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 muy bien, yo creo que ha cogido unos kilitos para interpretar a este personaje, pero destacaría junto a ella, Adam Driver, por supuesto, está genial, genial, ya estuvo en el último duelo, y también en una historia de un matrimonio, junto a Scarlett Johansson, pero los que más me han gustado casi que han sido los secundarios, bueno, Lady Gaga se espera, todos esperábamos lo mejor de Lady Gaga, y yo creo que está sensacional, pero me ha encantado Al Pacino, Al Pacino en esta película, está increíble como Aldo, también Jeremy Irons, como ese Rodolfo, que puede recordar un poco al Valentino, a uno de estos antiguos actores, y tal, bueno, como digo, los actores todos están sensacionales, los secundarios, bueno, el personaje de Charletto es de Paolo Gucci, tan curioso, con este amaneramiento, con un personaje que nada tiene que ver con el Gucci, que no tiene el espíritu, o no tiene el don que tienen los Gucci para la creación, que puede tener el personaje de Al Pacino, ese Aldo, pero todos son muy diferentes, todos tienen su carisma, y te encariñas mucho de los mismos, aquí cuando vemos a Aldo, al personaje de Al Pacino, me ha recordado un poquito incluso, incluso, aquella interpretación que él hizo en la tercera parte del Padrino, porque es que no dejan de ser un poquito estos, estos italianos, esta familia un poco de mafiosos, bien ambientada a finales de los 70, en los 80, el vestuario, el diseño de producción, las localizaciones, que os puedo decir, de la fotografía de Darius Wolski, que siempre trabaja con Ridley Scott, los planos aéreos, ahí incluso para una fiesta, se van al lado del lago Kumo, Ridley te trae la riqueza de los Gucci, te trae la riqueza de estos multimillonarios, que si te tiene que sacar un Lamborghini Countach, te lo saca, que si te tiene que sacar, pues una localización, que pueda ser áspera, en las montañas, con un vestuario, te lo saca, o sea, a nivel de producción es brutal la película, a nivel técnico, a nivel de fotografía, a nivel de banda sonora, que os puedo decir, de la banda sonora de Harry Gregson Williams, pero no solo por los temas estos, los temas compuestos por Harry Gregson Williams, sino por los temas originales, tenemos un tema de George Michael, Faith, que está muy metido en un momento de la película, tenemos a Blondie, tenemos New Order, tenemos también a David Bowie, que os puedo decir, tenemos a Nancy Sinatra, una banda sonora súper potente, que ya en las películas de Ridley Scott siempre cobra mucho protagonismo. Es una película que nos narra la vida de estos Gucci, de su familia, como se auto destruyeron, cuando entró esta mujer, esta Patricia, interpretada por Lady Gaga, una víbora, una serpiente, y esto lo hemos visto en otras películas, sinceramente, esto ya no lo hemos visto en otras películas, pero es que están tan bien los actores, y tan cuidada es la producción que te enamora. Es una película que se hace un poco larga, que se hace un poco larga, a pesar de que son 2 horas 37, y que el film funciona muy bien, y que en ciertos momentos te engancha mucho, hay en otros momentos donde la película se torna un poquito pesada, se torna un poquito reiterativa, y luego te queda un pozo como que no es una de las mejores películas de Ridley Scott. No sé si es por el material, no sé si es porque a lo mejor este tipo de personajes, como el de Lady Gaga, ya lo hemos visto, hombre, es algo interesante porque está basada en la película, está influenciada en hechos reales, o sea, esto ocurrió realmente, y Ridley trata de traerlo de la manera más fiel posible. Lo más interesante de la película es como esta familia, a nivel argumental, a nivel de lo que se nos cuenta, como esta familia tan unida, tan de Italia, de hijos, de tíos, de hermanos, de padres, como al final esta marca se vio absorbida por gente que no tenía nada que ver con los Gucci. Bueno, si no habéis visto la película, a lo mejor esto es un poco spoiler, pero cuando lleguéis al final veréis como que todo lo que ellos habían creado durante décadas, durante toda su vida, como se fue al traste por la entrada de esta mujer, o por incluso también el mal desenvolvimiento del personaje de Adam Driver, que no estaba a la altura. Pero bueno, a nivel del film, yo destacaría las interpretaciones, sobre todo al Pacino, a Jared Leto, tal vez en versión, yo creo que en versión original Jared Leto estará muchísimo mejor, es muy difícil doblar a Jared Leto en esta película, porque su personaje, la forma de hablar y demás, es como para verlo a este actor en versión original. Bueno, todos, a Lady Gaga, a Adam Driver, Adam Driver está un poquito, está por debajo de Lady Gaga, yo creo que ella está mucho mejor que él, pero él también compone un personaje muy distinto en su filmografía. La verdad es que Adam Driver me está sorprendiendo muy gratamente, porque me encantó en Historia del Matrimonio, ya la habíamos visto en las películas de Star Wars, como ese Kylo Ren, pero qué diferente está aquí, qué comedido, qué personaje tan curioso, si lo comparamos con el personaje, por ejemplo, de la otra película de Ridley Scott, el último duelo. Pero no me parece una de las mejores películas de Ridley Scott, me parece que es una película que está notable, yo le voy a meter un 7, y Ridley dice que tiene una versión extendida de esta película, que la lanzará, bueno, ya sabéis que tiene muchas versiones extendidas, como El Reino de los Cielos, también ha dicho que va a lanzar una versión extendida del último duelo, pero yo no siento que a esta película le haga falta más metraje, tenemos también a Salma Hayek, lo que más destaca del film es el reparto, Salma Hayek, Al Pacino, Adam Driver, Lady Gaga, Jeremy Irons, incluso hay secundarios menos conocidos, hay uno que trabaja con Jeremy Irons, con el personaje de Rodolfo, uno que no es de la familia, que también está muy muy bien, que tiene la barba, ya veréis, pero es esto, que sí, que tiene un buen reparto, que lo que te cuenta es interesante, pero la película te cala, la película te llena como otras de Ridley Scott, a mí no me ha llenado tanto como otras películas de Ridley Scott, pero también os tengo que decir que a mí todas las películas de Ridley Scott me parecen súper bien dirigidas, que están muy bien dirigidas, muy entretenidas, no hay una sola película que yo recuerde, o sea, todos están a un nivel de un 6,5, 7, 6,5, 7, no bajad de ahí, puede haber alguna como Gladiator, que es un 10 o un 9, puede haber otras como Todo el dinero del mundo, que para mí es un 8,5 y tal, esta película yo le pongo un 7 a esta película, pero no se puede criticar ni el apartado técnico, ni la interpretación de cada uno de los actores, ni la banda sonora, la fotografía, o sea, es una película que técnicamente, que interpretativamente está muy bien, pero que a mi juicio se hace un poco larga, un poco larga, es bastante previsible, lo que pasa es que tiene el problema de que está basada en hechos reales, y tú ya sabes qué ocurrió, pues no te va a sorprender, si no sabes lo que ocurrió, pues bueno, si habéis visto el tráiler, el tráiler yo creo que te spoilea bastante, y yo tengo que decir que los primeros minutos, yo hubiese quitado eso de los primeros minutos, porque ya sabes cómo va a acabar, cómo va a acabar el film, te lo ves venir, pero bueno, es una película muy recomendable, si os gusta mucho Ridley Scott, si os gustan estos actores, pero es eso, ¿qué más os puedo decir? Hombre, la ambientación en Nueva York me ha encantado, el personaje de Al Pacino, cómo trata de unir a la familia, cómo trata de buscarle un hueco el personaje de Adam Driver, y sobre todo en las miradas de Lady Gaga, lo mejor de esta película yo creo que es Al Pacino, Lady Gaga, estos dos están, pero bueno, y Jeremy Irons cada vez que sale es acojonante, de Jeremy Irons, y bueno, echar aceleto, es que si me pongo a hablar de los actores tantos, muy bien, pero Lady Gaga, las miradas, el poder de seducción de su personaje, que lo ves venir desde los primeros minutos, mira que le adverten al personaje de Adam Driver, pero está fantásticamente bien interpretado, a lo mejor con la escena de Salma Hayek, ahí la película ya se vuelve un poco, no sé, un poco excesiva, no es una película que tenga comedia, no tiene nada de comedia, es una película muy, muy, que sé, en la que Ridley se lo toma muy en serio, pero yo creo que Ridley esperaba un poco, o creo que él espera mucho más de esta película, de lo que yo creo que al final va a conseguir, es una película que de primeras con este cast, con esta historia pudiera dar para ser favorita, mejor película, en la próxima ceremonia de los Oscars, pero yo creo que se queda ahí, se queda ahí, está bien, están todos los actores muy bien, técnicamente está muy bien, pero algo le falla a la película, se torna un poco pesada, se torna un poco larga, se dispersa con tantos actores, no sé, no sé, pero bueno, a mí me ha gustado, os la recomiendo, y si os gusta Ridley's Cop, la tenéis que ver, sí o sí, así que nada, os mando un abrazo, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en una próxima vídeo review, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!